Cientos de miles de trabajadores chinos regresaron este lunes a las oficinas y fábricas tras las prorrogadas vacaciones del Año Nuevo Lunar, mientras el país sigue luchando contra el nuevo coronavirus. Al menos 908 personas han muerto en el país asiático y más de 40.000 están contagiadas, entre la insuficiencia de suministros para parar el brote. Pese a todo, las autoridades chinas han tratado de proyectar una imagen de normalidad institucional, alentando a las empresas a que reanuden su actividad siempre que tomen medidas de precaución. Aunque en las grandes ciudades, como Pekín, la mayoría de los comercios y bancos siguen cerrados y el transporte público está prácticamente vacío. Y es que muchas empresas han adoptado un enfoque flexible y han pedido a sus empleados que sigan trabajando desde casa para evitar los contagios. Lo cierto es que se han registrado notables caídas en las llegadas por tren, ya que de los 10 millones de personas que salieron de Pekín para las vacaciones, 8 millones todavía no habían regresado la semana pasada.